¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer este tipo de texto enmascarado o tipo enlace que es muy fácil de hacer para que puedas redirigir al tocar estos textos tipo enlace a ciertas páginas web, servidores, mensajes en un servidor de discord si acaso tuyo o algún canal o algún hilo en específico lo único que tienes que hacer en este caso es usar este formato de la siguiente manera como vemos aquí tienes que colocar estos símbolos luego dentro de estos símbolos el texto que tú quieras ciertamente personalizar para que sea tipo enlace en este caso voy a colocar esta palabra jkmi y luego en los siguientes símbolos vamos a colocar el enlace que nosotros queramos ciertamente utilizar en este caso supongamos mi canal de youtube de esta manera como vemos aquí y con eso ya el texto se convierte en tipo enlace o en tipo enmascarado y si no queremos que aparezca esto en este caso esta ilustración podemos colocar adicionalmente estos símbolos de mayor y menor de la siguiente manera justamente en el enlace para que quede como oculto de esta manera esto te puede servir para ciertas ocasiones como puede ser hacer un mensaje de información como vemos aquí este que tenemos acá para dirigirse a como dije páginas y mensajes y los canales entre otras cosas dependiendo del tipo de enlace que tú le asignes bueno amigos eso sería todo por esta vez espero que te haya gustado este vídeo y lo hayas entendido si tienes alguna duda puedes pasar por el servidor de discord que te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo y ya dicho todo eso yo me voy despidiendo recuerda suscribirte activa la campanita deja un like compartir este vídeo comentar y si acaso utilizar la opción de dar súper gracias que tenemos por aquí abajito para que así apoyes la creación de más contenido de este canal y ya dicho ahora así todo eso yo me despido cuídate mucho y nos vemos en la siguiente ocasión bye bye chao chao y